Desde hace varias semanas comenzaron a circular rumores en torno a los posibles cambios que tendría el matutino de Televisa, pues se supone que los altos ejecutivos no estaban contentos con los resultados obtenidos por la productora Magda Rodríguez al frente de la emisión. Magda Rodríguez abandonó TV Azteca para tomar la batuta del programa Oya a principios de este año y se dijo que el shock llegaría a la cima gracias a la productora, sin embargo, parece que no fue así. Algunos medios aseguraron hace semanas que en enero de 2019 habría grandes cambios para hoy, pues los ejecutivos habían decidido prescindir de los servicios de Magda debido a los supuestos malos resultados tras su integración. No obstante, solo se trató de un falso rumor, pues según el periodista Alex Caffey en su columna para el Heraldo, no habrá ningún tipo de cambio dentro del programa hoy. Hace días en el programa radiofónico Fórmula Espectacular aseguraron que hoy va a tener, en enero, cambio de productora y conductores. Hice pesquisas. El único cambio que el matutino de las estrellas Canal 2 sufrirá es el retapizado de su sala. SIC. Algunos periodistas habrían asegurado los cambios con la intención de crear polémica en torno al matutino de Televisa y sus integrantes. También se decía que algunos de los conductores saldrían de la emisión y que entre ellos estaría Janet García, pues era contratación de Magda Rodríguez, así como Mauricio Mancera. Con información de la columna de Alex Caffey para el Heraldo y el NN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.